Música Muy buenas señores y editores como estamos Bienvenidos un día más a este mi canal Y cada vez la más gente cuando el Menda Ha estado un tiempo Enfermo Por eso no he estado subiendo Cosas al canal No, no tiene que ver mucho Con el tema que Tan frecuente y tanto Estamos viendo últimamente Son problemas más musculares Y demás, pero bueno he estado bastante Bastante fastidiado, sigo más o menos Pero bueno Me vais a ver un poquito más rígido de la cuenta Pero si es cierto que Bueno, ahí vamos mejorando poco a poco Así que nada, dejando de lado Un poco el tema salud y demás Vamos a hablar un poco De todo lo que ha pasado esta Última semana y media en el juego ¿Vale? Porque han pasado muchísimas cosas Hay mucha gente que me ha pedido Por favor, explícanos un poco más Del ISO 8 No voy a explicar nada que no se haya dicho En otros canales, sinceramente O sea, lo que tenéis En otros canales Es prácticamente lo mismo que voy a decir yo Pero sí que voy a traer Pues como siempre Algo diferente, ¿no? Eso Eso que siempre se espera O se busca Por mi parte, ¿no? Vamos a hablar de cositas Curiosas Eh... Temas llamativos Que ha habido por Reddit Y también Esto, sí Sé que lo estáis esperando muchos Una guía Completa Cuando digo completa Es completa De sugerencias Ojo Que son sugerencias Y no son Opciones fijas Y obligatorias ¿Vale? Pero sí sugerencias De personajes Que ISO les conviene Que ISO no les conviene Y demás ¿Vale? Entonces, bueno Eh... Vamos a empezar Obviamente Hablando un poco De... De todos Los blogs Que han ido publicándose Además de la actualización Recordad que hemos tenido Una actualización Y demás Vamos a hablar de El señor Grito Que también mucho Me lo habéis dicho Pero ¿Por qué traducen ahora todo? Cuando tenemos a Ghost Rider Cuando tenemos A... A Iron Fist Cuando tenemos a personajes Que no les han traducido ¿Por qué ahora traducen todo? Bueno Esto lo voy a aclarar Muy fácil ¿Vale? Eh... Es bueno recordar Que antes era Fosnet El desarrollador principal Y ahora está siendo Scopely Scopely es Eh... Un poco caos ¿Vale? Un poco caos Y le gusta traducir Más de la cuenta Entonces Va a haber personajes Que los va a traer traducidos Porque tienen traducción Como tal Y otros Pues van a sudar de ello Y no lo van a hacer Que muchos me decís Ya pero es que Vamos a ver Vamos al plantel Y tenemos mezcla Que tenemos a Spiderman Y por qué no le ponen Hombre Araña Le ponen Spiderman A ver Eso imagino que será Un poco más de marketing Pero si es cierto Que le da aquí Grito Hulka Eh... En vez de Seahulk Eh... En vez de Scream Eh... Antivenom Bueno Antivenom Dentro lo cabe Es que se llama así Y no queda otra Pero ¿Por qué tenemos también A God Rider? Por ejemplo Que no ha sido traducido Eh... Bueno El Supervisor Pues no vamos a hablar nada De Taskmaster Eh... En fin Sin más Tenemos también a Enjambre Bueno Van traduciendo Luego tenemos a Ironheart Que es que depende Según les dé Traducen o no Lo tenemos a Simbionte Que bueno Tenemos alguna noticilla Ahí del Simbionte Pero luego tenemos a God Rider Que no es motorista fantasma Bueno ¿Por qué? Porque les da la gana O sea Si es que les da la gana Y Scopely trabaja así Bueno Antes de nada Como veis Yo no tengo ningún ISO equipado En ningún personaje Me da igual que sea Personaje Súper útil Súper imprescindible Como son los casos De la Orden Negra Que no lo tiene nadie O como sea Rayo Negro Que el 90% La gente Pues me dirá Hay que ponerle el atacante Y voy a decir Pues si Hay que ponerle el atacante Pero no he querido Empezar con ellos Las razones Las voy a explicar En este vídeo Así que bueno Estad atentos Mantenedos a la espera Y ya hablaremos de ella Vamos a empezar un poquito Con las noticias Las ofertas típicas No compréis Ni una sola oferta Esa Si no queréis arrepentiros Muy fuertemente No he comprado ninguna Ni voy a comprar ninguna Pero yo os recomiendo Que no compréis ninguna Vosotros ¿Vale? Así que bueno Vamos a abrir un poquito Todos los vlogs Y luego vamos Un poco más noticias Vale Vamos a empezar Por aquí No vamos a empezar Directamente por Por las cosas Que pasaron Justo Después de que yo subiera el vídeo ¿Vale? Una característica Que yo creo que Todos estamos esperando Que todos queremos Que llegue ya No que llegue en diciembre Que hubo gente Que hubo gente Que pudo disfrutar Antes de tiempo Esa característica Es el poder simular Todos los asaltos Eso es La mayor maravilla Que ha existido en este juego Y que va a existir nunca jamás Y que todavía No se ha implementado Salvo por un error De una persona Que ha sido despedida Que a esa persona Pues muchas personas Le agradecerán Su existencia Se alegrarán De su error Pero de momento La simulación De Blitz No llega Hasta diciembre De 2020 ¿Vale? Está planteada Existe Están haciendo test Existe todo lo que queráis Pero hasta diciembre De 2020 No vamos a comer los moquetes Y van a meter Tropecientos personajes Así que si queréis Esos personajes O A gastarse las pelas O A morirse del asco Haciendo asaltos De hora a hora Y diez Dependiendo de los equipos Que llevemos Eh Por ronda Quizás un poco menos Depende de tu internet Tu tiempo de carga Y de espera Pero si No le quitéis Sus 40 minutos Por ronda Eso si que no se lo quitéis Sobre todo si lleváis tiempo Si lleváis poco Pues obviamente no Con bastante menos Lo tenéis Vale ¿Qué más cositas? Bueno Creo que hablamos El tema de Del icono Que bueno Ya hablamos de él Si no recuerdo mal Así que bueno Pues sin más ¿No? El amplificador alienígena Aquí tenemos a Screen ¿Vale? El grito Como lo quieren traducir aquí Están todas sus habilidades Sabemos que viene en campaña Que viene Ojo Viene este viernes ¿Vale? Este viernes hay a tope Todos con él Eh Hay cosas que todavía no han pasado Y que espero que pasen próximamente Las voy a revelar también en este vídeo Y bueno Ya hemos pasado también La nación de Wakanda La teoría del caos Y demás Vale Venga Más cositas Más cositas Más cositas Que yo sé que queréis muchas cositas hoy Venga Vamos a intentar Hacerlo todo un poco flash Pero resumidito Venga La nueva característica El ISO 8 Vale Dentro del blog Creo que solo está en el inglés Pero da igual Aquí ya sabéis que yo soy Spanish Typical person Entonces ¿Cómo podemos ver este vídeo Que no se entiende un pijo Hablar a cerebro O no le entendemos un pijo? Bueno Pues esto es muy fácil Nosotros le damos al play Y tal No sé qué Están Bueno Están las recomendaciones Y tal Pero están los subtítulos en inglés Yo no quiero subtítulos en inglés Bueno Pues tenemos aquí una ruedecita ¿Vale? La tenemos aquí en settings Y tenemos aquí en subtítulos El idioma ¿Vale? Nosotros aquí abojamos El español de España Y como somos españoles de España O como somos latinos Y lo queremos entender un poquito Pues lo tenemos sustitulado Con subtítulos en español o en latino Esto Yo creo que a muchas personas Ya lo sabrán Pero hay otras muchas personas Que es salvarles la vida En 5 minutos Está bastante bien explicado Da bastantes detalles El señor cerebro Pero Obviamente No se moja Hasta ahora Nadie se moja Excepto la guía que voy a traer Con sugerencias Ojo Recuerdo Sugerencias Y bueno Próximamente saldrán más guías Obviamente sobre el ISO 8 Pero bueno Aquí tenemos un poco todo Que sí Que se potencian muchísimo Yo sigo ganando con mi orden negra En arena Por poner el caso ¿Vale? A personajes Que llevan ya el ISO 8 en 3 Y me da igual Les reviento igual O sea que no Tengo mucho problema Si es cierto que obviamente Se va a notar Cuando los mejore Pero de momento No he querido meterme en ese mundo Porque Hay una cosa también Que me choca Que la voy a ir desvelando Poco a poco Que me choca bastante Pero bueno Fijaros en el color del ISO 8 Y empezar a hilar ¿Vale? Lo voy a ir desvelando Pero empezar a hilar El color del ISO 8 No me gusta Sinceramente Y cuando a mi no me gusta Algo Malo ¿Vale? Pero bueno Aquí tenemos todo un poco ¿Vale? Te explica lo que hace Más o menos cada ISO Y demás Y en el vídeo Lo tenéis muy bien explicado Porque todas estas imágenes Están sacadas del propio vídeo ¿Vale? Vale Pues aquí tenéis un tutorial Y si queréis echarle un ojo Todo vuestro No voy a explicar lo mismo Que está en el vídeo Porque realmente Si lo ponéis con subtítulos En español Se entiende Vale Las notas de la versión 4.4 Bueno La 4.4 Que todavía no han metido La 4.4.1 Porque hay errores Que todavía no se han solucionado Y que espero que Próximamente lleguen Vale Ha habido mejoras En la antorcha En Mr. Fantástico En la mujer invisible y la cosa Pero las mejoras Tienen que ver Por culpa de Si Hul ¿Vale? Hulka para Scopely Se han añadido Nuevos niveles de desafío Para todos los desafíos Mentira y gorda Yo sigo viendo Los mismos desafíos Esto es un invento De Scopely Que ha dicho Venga Te lo meto ahí Pero a saber Cuando los lanzan Se supone que están incluidos En el juego Se supone Por lo menos Lo dice aquí en las notas Pero yo todavía No los he visto Reúnen equipos superiores Con el rasgo de metamorfosis Por tiempo limitado Para la campaña De evento de screen Intenciones parasitarias Vale Eso sí que está Vamos a verlo también Un poquillo Antes de nada Aunque eso seguramente Lo haga Si no mañana ha pasado Un vídeo Hablando un poquillo De ello Maravilloso icono De la nueva aplicación Maravilloso Bueno Discutible Bueno Se han corregido Varios bugs No voy a entrar Mucho en ellos La verdad Hay cosas Que tenían que ver Con Dr. Octopus Y demás Que ojo Se está hablando Que es counter De la Black Order Pero tened en cuenta Que muchos integrantes No voy a decir muchos Pero sí unos cuantos Integrantes de la Black Order Están más De tres estrellas Cuatro ¿Vale? Cosa que por ejemplo Con Electrónica Octopus Que con suerte Imagino que la gente Que lo tenga Estará en cinco Con muchísima suerte Y muchísimo dinero Esfuerzo y sudor Estará en seis Y ya Con el talonario Sacado de la billetera Y parte de sus Partes íntimas Puestas sobre la mesa De Scopeli La tendrá en siete Al señor Octopus Pero Lo normal Es o no tener Octopus O tener Octopus En cinco Mi caso es tener Octopus En cinco Y tampoco es normal Sinceramente Porque los X-Force Todavía Cuando llegaron a ser Farmeables Llegaron bastante tarde Sinceramente Bueno ¿Qué más cosas? Actualizaciones de los personajes Aquí se habla un poquito De las cosas Que se han Que se han cambiado ¿Vale? Como veis Todo tiene que ver con Seahulk No me voy a detener demasiado Ha mejorado un poco Pero hasta que no veamos Así Hulk Pues estas mejoras No van a servir de nada ¿Vale? Sinceramente Dicen que ahora Estas mejoras Tienen que ver Para meter a los cuatro Fantásticos en defensa Yo de momento No lo recomiendo ¿Vale? Salvo que sean Los cuatro fantásticos Que bueno Que no sirvan para matar A ciertos equipos Así que podrían ser Counters Como pueden ser Por ejemplo Y ojo a esto También Esto depende mucho Del poder Y las salas Que estén vivas En guerra Pero por ejemplo Los cuatro Fantásticos Se suelen usar Bastante contra Asgard Para poner un caso ¿Vale? Se pueden usar Ojo Se pueden usar Contra Marauders Pero ojo Y Y bueno Hay equipos así Fuertes Con los que pueden matar Con los cuatro fantásticos Pero de momento Bueno Sin más ¿No? Vale ¿Qué más cositas tenemos? Venga Los problemas conocidos ¿Vale? De la 4.4 Y demás Que es lo que dije O sea Obviamente Ha habido cosas Que no están Dice Estamos increíblemente Ansiosos Por ver Que clases poderosas Asignan a los jugadores A los personajes Y las nuevas combinaciones De jugadores Que podrían llevar Por culpa del ISO 8 ¿Vale? Van a meter los ISO 8 También en En el tema De la guerra de alianzas A ver cómo funciona Bueno Ya lo hemos ido sufriendo En algunas guerras Obviamente Todos estos ISO 8 Así que bueno Obviamente Dice que hagáis Vuestros comentarios Y demás Espero Que estos días No estén leyendo Rediz Espero Porque ha habido un post Que lo voy a traer aquí Ahora para que lo veáis Que la verdad Es que a mí Me ha impactado muchísimo Y que es el que más miedo Me da De todo lo que he leído Sinceramente Vale El parásito Anti-Venom ¿Vale? Va a ser el siguiente personaje Que vamos a tener Que va a haber que Pagar o hacer asalto Como un posseso Así que bueno Esto paso Es un vídeo ahí Muy chulo y tal No lo he visto Ni lo voy a ver Pero bueno Es un vídeo muy chulo En la actualización De Milestone Esto sí que es importante ¿Vale? Porque el simbionte En algún momento En algún momento Va a llegar a estar En el orbe de Ito Así que espero Que estéis guardando Todos los orbes de Ito Yo la verdad Que no sé cuántos tengo Pero tengo unos cuantos Acumulados Que espero que me den Muchos simbiontes Y que tenga un buen drop Tengo 273 Sí He guardado mucho Ya sabéis que yo soy de guardar Eh 273 orbes de Ito Para que no haya dudas Y no desconfíéis De mi palabra Os lo voy a poner Ahí los tenéis ¿Vale? Mis 273 orbes de Ito No estaba de broma Y bueno ¿Qué más? Eh La matriz completa Bueno Durante 10 días Pues esto es un coñazo También que flipas Eh Hay que hacer 200 puntos Para obtener Isos y demás Es un coñazo auténtico Pero bueno Son 10 días Así que aguantaremos Yo el primer día Me lo perdí El segundo Creo que lo hice entero El tercero Me perdí la mitad Y ahora creo que estamos En el cuarto Y ahí voy O sea que tampoco Os creáis tu que mucho Bueno Ahora tenemos El asalto de Bullseye Por un lado Y vamos a tener Asalto de Domino Vale Asalto de Domino Bien Bullseye con calma Domino Pues también con calma No voy a engañar a nadie Porque no me voy a matar Hasta que me dan la simulación De los asaltos No me voy a matar Eh Bueno Los eventos Flash que vamos a tener Los manipuladores Maliciosos Eh Bueno Vamos a tener El por dos De De los personajes Bueno Parte de los personajes Que son farmeables Para desbloquear a Fenix Como ya sabéis Creo que ya lo tuvimos ayer Si no me equivoco La caza de las reliquias Necesitas una mano Ya sabéis El por dos De la mano Y bueno Y como siempre Suelen dejar una Una cosilla Ahí Dando pie A la siguiente semana Y dice Esto es todo por ahora Empieza a pensar En pensamientos felices Porque el vlog De la próxima semana Seguramente Te dará Pesadillas Ya se han desvelado Los tres personajes Que van a salir ¿Vale? Espero que van a meter Seguramente Un evento de Halloween Van a hablar algo Del tema de Halloween Imagino Y Veremos a ver Que hacen ahí Pero se espera O espero yo Personalmente Algo que tenga que ver Con Halloween Así que No sé No sé Lo han dejado Un poco en el aire Queda poquito Ya para saber El viernes Que sucede Con ello Pero bueno Vamos ahora Voy a ir a Reddit Primero Para enseñaros El El tema Que me ha Más me ha impactado Sinceramente O sea Creo que estaba por aquí Es un tema Que bueno Que lleva poco Y demás Y A mi personalmente Confío Y espero Que esto no suceda Vale Todos sabemos Que el ISO 8 Es verde Vale Todos sabemos Que los personajes Cuando empiezas a subirlo Empiezan con ítem verde Vale Eh Sabemos Que cuando llegamos A la categoría 5 Vas a ser azul Vale Sabemos Que cuando llega A la categoría 9 Vas a ser morado Vale Sabemos Que cuando llega A la categoría 13 Vas a ser naranja Bien Que quiero decir Con esto Confío Y espero Confío Y espero Que a los señores De Scopely No se les haya ocurrido La brillante idea Que ojo Sería muy brillante De forma económica Como mentalidad De empresa Vale Pero espero Y confío Que esto no suceda Que metan Unos ISOs verde Unos ISOs azules Unos ISOs morados Y unos ISOs naranja Sería Obviamente Para ello Sería una mentalidad Brutal O sea Se alargaría la vida Del juego Una bestialidad Y obviamente Cuando ya tengamos Todos los ISOs verdes Al máximo Que los tengamos Con las 4 o 5 categorías Que tiene Que ahora mismo No me acuerdo Cuantas son Y demás Pues hombre Que nos metan Los azules Oye Sería Un incremento Interesante No lo sé Es un debate Que ha aparecido Así de repente Como quien no quiere La cosa Pero obviamente Veremos a ver ¿Vale? Veremos a ver Es una cosa Que está curiosa Y bueno Lo que voy a hablar Ahora son Las sugerencias ¿Vale? Que Que los señores De PO ¿Vale? Para los que no los Generos que hay Son Path of Hulls ¿Vale? Que nos han dado De diferentes equipos ¿Vale? Tenemos a Yem Asgard Hermandad La Orden Negra Defenders Los Cuatro Fantásticos Los Guardianes La Mano O si os interesa En algún momento Habrá Reward O algún día O año Los Inhumanos Los Kree Los Marauders ¿Vale? Los Merodadores Los Mercenarios La Armadura La Armadura de Poder Este Ni lo miréis ¿Vale? Son los Despojos Del juego Podríamos decirle Obviamente Aquí tenemos A Red Skull Y su Patrulla Canina Los Hombres De Shield Los 6 Siniestros Que son 18 Pero bueno Los 6 Siniestros Los Hombres Naturales Los Simbiontes Que ojo Los Simbiontes Es el equipo Que más se beneficia Pero con Muchísima diferencia Cuando digo Muchísima diferencia Es muchísima diferencia Del resto Por culpa de los Isos 8 O sea Es el equipo Que yo creo Que tiene que ser Prioridad Personalmente hablo Prioridad Top 1 De meterle Los Isos 8 Pero Opinión personal ¿Vale? Que sí Que Octopus Está muy roto Que los 6 Siniestros Están muy bien Con Octopus Que lo que queráis Que pueden ser En alguna situación Counter de orden negra Pero muy situacional Pero que obviamente Los Simbiontes Son el equipo Top En cuanto a ISO Y beneficio De los Isos Creo que nadie Me lo va a discutir De todas formas Si alguno me lo discute Lo dejáis por comentarios Lo leeré Y lo hablaremos En la siguiente Los Wakanda Los Vengadores De Primera Oleada Los X-Force ¿Vale? Están un poquito Los mejores equipos O los Top Con las recomendaciones Que ellos nos dan Esto se va actualizando ¿Vale? Esto es una guía inicial Simplemente ¿Vale? Pero esto se va actualizando ¿Vale? Lo último están Los Jóvenes Vengadores Los X-Men Y el equipo De Simo ¿Vale? Que aquí faltaría Bueno, aquí está el otro ¿Vale? Que nos pone Other Que nos meten Pues otros personajes Kingpin obviamente Yo lo tengo metido En el de Simo Pero bueno Está todo Está bastante bien Está la clase principal Que ellos consideran ¿Vale? Recordar Es que el Miser Es hostigador Si no recuerdo mal Atacante Fortificado Curador ¿Qué más había? Incursor Que es Raider ¿Vale? Están todas Entonces bueno Mirarlo a ver Pero también tener en cuenta Para qué usáis Principalmente estos equipos ¿Vale? Porque según Para qué uso Lo vayáis a llevar Si por ejemplo La Orden Negra La vais a llevar 100% Me saldrá A Arena ¿Vale? Si la vais a llevar 100% a Arena Pues necesita Unos isos específicos Pero si por su parte Queréis hacerlos Para que sean Buenos en Raid Como es el caso De Thanos Y Ebony Que funcionan muy muy bien Dentro de un equipo de Raid O Queréis que sea Un equipo top Tanto en defensa O ataque de guerra Ahí van cambiando Las cosas Bastante ¿Vale? Pero sí que por eso digo Es importantísimo Tener en cuenta Para qué lo vamos a usar ¿Vale? Y bueno Pues esto lo dejaré Por la descripción del vídeo Así que estad atentos Mirad a la descripción ¿Vale? Y ahí lo podréis encontrar Vale Volviendo un poquito A Al juego ¿Vale? Volviendo un poquito Al juego Eh Tenemos aquí La tienda De los Orden Estos que no he abierto Ninguno Y demás Tenemos obviamente El evento maravilloso Que ya hemos hablado De los 10 días De hacer los 200 puntos Estos asquerosos Para conseguir Los isos estos De 3 estrellas Creo que te dan Bueno 3 luces Porque son iluminados De 3 luces Sobre 5 Y tal Que sí Que los mejoran Los personajes Que no lo voy a negar Pero que me parecen Que me parecen Que son verdes Y que todo lo que es verde Pues me da miedo Porque recordad Mirad Personajes Categoría 1 Este es verde ¿Vale? Hasta la 5 es verde Llegamos a la 5 Y ya se vuelve azulito Pasamos a la 8 Y ya se vuelve Bueno aquí está en la 10 Pero bueno Más o menos Para que os hagáis la idea De la 8 a la 13 Está en moradito Y luego ya Aquí Este estaba en 8 Si no me digo 9 Bueno en la 9 Verdad En la 9 ya está moradito Y luego pasamos al naranja ¿Vale? Son mucha gama de colores ¿Vale? Que pueden jugar con los isos Y yo confío Y espero que eso no suceda Sinceramente Confío y espero Que eso no pase Porque sería un fiasco Bastante 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 Gordo Sinceramente Bueno y tendremos Nueva guerra Eh Bueno Eso se supone que habría Guerra Ya debería haber empezado Pero a mí Se me ha bugueado Esta cosa Porque imagino Que como no No sé Cuando alguien nos toca Lo voy a mirar Así en primicia Cuando alguien nos toca Pero estamos en guerra Y nada Bueno Ya sabéis que vendrá No tiene nombre Nuestro rival Maravilloso Es un rival sin nombre Y sus alas son minio Oh maravilloso Pues perfecto Eh Guerra de relax Como a mí me gusta Yo que había puesto defensas Para ver que pasaba Pues no Bueno Lo dicho Aquí tenemos el evento De De screen ¿Vale? O del grito Y de los equipos De los personajes Que han puesto Con metaforfosis Obviamente El simbionte Godrider Carnage Llamado matanza Y demás Pues Van a venir bien Capitana también Porque obviamente Se van a estar Regenerando vida Y tal Creo que no había Un healer Como tal Que nos pueda dar Ese sustains Que Que también Nos viene muchas veces No lo hay Pero bueno Con calma Imagino Que acabaremos Sacando A A esta señorita Ya sabéis Que estos eventos Se juegan con paciencia Eh Dándole todos los días Lo que se pueda Y Y sin más También tenemos El de las reliquias En tres días 85 días Lo de la influencia De Doom Que bueno Esto Imagino que es porque Han actualizado Los Los Nodos De campaña Vale Han hecho los cambios Estos Que durarán Pues el 85 días Y luego Veremos a ver Si lo vuelven a cambiar O vuelven Como estaban actualmente El duelo competitivo Que tanto odiamos todos El tema de los duelos Y demás Pues en algún momento Nos meterán Obviamente Recompensas por duelo Porque si no No los hace ni Peter Y eso no me lo puede negar nadie Y Nada Los demás Pues esperando A que metan El próximo personaje En Itos Que si no recuerdo mal Vale Si no recuerdo mal El personaje Que iban a meter En En Itos Y aquí No estoy 100% seguro Tendría que revisarlo Pero creo recordar Que iba a ser Anti-Venom Creo recordar No lo sé Si será Definitivamente Anti-Venom O era Hulk O era así Hulk Perdón Pero creo que era Anti-Venom Así que bueno Será un buen Simbionte extra Y Veremos a ver Que pasa En cuanto a la dimensión Oscura Bueno He hecho el ataque Estoy en la segunda vuelta Voy por el nodo De la Fénix He matado una Fénix Que Bueno Ha desaparecido sin más Y bueno De momento bien Me estanqué bastante En el nodo Este no Si no este ¿Quieres recordar? No este no Este En este me estanqué bastante Hice 26 ataques Ya tengo mi orden negra Todo en T14 Obviamente Era una de las cosas Que ya tenía en mente Hace tiempo Y Al final pues Se ha dado la opción De acabar de subirla Y Un poquito más chicos Eh Veremos a ver Cómo evoluciona En qué momento Van a meter los desafíos nuevos Que lo que digo Eh Estamos en el 12 Se supone que tendría que estar hasta el 14 Pero se supone que los desafíos nuevos Vienen con un incremento de nivel Todavía estamos en el nivel 75 ¿Cuándo esto llegará? Pues cuando Scopely le dé la gana No puedo deciros más chicos Lo dicho Espero que os guste este vídeo Mañana ha pasado Pero esta semana Si que intentaré meter otro vídeo más A ver cuando puedo Cuando saco un huequito Y sobre todo Ando bien de salud Que eso es importante Para traeros algo nuevo Y nada Pues Espero que disfrutéis De estos maravillosos eventos De estos eventos de hitos De estos bonitos Isos 8 Verdes Que Confío que no sean azules Morados Naranjas Confío Porque si no Si que va a ser una inversión Buena Buena Y nada Seguir un poquito la guía de Pop Ojo Recuerdo Es sugerencias No 100% Obligatoria Hay muchas guías De muchas personas Pero creo que la La mejor que he visto así En general Vale Es la de Pop Y al final Pues no son Streamers Ni personas Que Pueden decir una opinión Así Por decir Sino que viene De una alianza grande Una alianza importante Dentro del juego Y que obviamente Pues conoce bastante Bastante el juego Cuando tenga alguna otra guía De este estilo Os la traeré Y obviamente Pues os informaré de ella Así que sin más chicos Espero que os guste este vídeo Que dejéis un buen like Que Disfrutéis del juego Y como digo siempre Nos vemos En la próxima Y Bye Bye